Hola gente, esto es un tutorial de boomerang, frisbee o side agarre, como lo quieran llamar Y antes de empezar, no se si en realidad ya exista un tutorial acerca de este elemento Pero quisiera dar un concepto más claro y más preciso acerca de la ejecución de las técnicas De los elementos dinámicos que nosotros ejecutamos Debido a que nosotros hacemos freestyle o estilo libre No hay una técnica precisa o un movimiento preciso para llegar al elemento que nosotros queramos Pero lo que si hay es una condición que se puede evaluar Para poder optimizar y llegar más rápido al elemento dinámico que nosotros queramos obtener Es muy importante, siempre antes de intentar un nuevo truco Evaluarnos y entender cuáles son nuestros movimientos, nuestras preferencias y facilidades Bajo este término, hablo de condición debido a la repercusión, la forma y el estilo A la que nosotros ejecutamos los dinámicos Ejemplo, voy a exponer la forma en la que yo hago el boomerang o frisbee Así se vería el movimiento si utilizas mi técnica Observamos que en el balanceo la cadera gira a 180 grados y acomodamos todo el cuerpo hacia un backlit En el siguiente paso, la cadera gira igualmente los 180 grados pero ahora la cabeza va recostada sobre un hombro En el siguiente paso, la cadera ahora solo gira 90 grados y la cabeza sigue sobre el hombro El lado que recostamos la cabeza es el mismo lado hacia donde ejecutamos un salto Ahora vemos la técnica de Roger, todos lo conocen y es muy diferente por una condición Y es que él está condicionado a siempre ejecutar movimientos que contengan el front flick o mortal hacia adelante Esto conlleva a que él siempre ejecute el frisbee con la cabeza hacia adentro A diferencia de como yo lo ejecuto con la cabeza hacia afuera Obviamente manteniendo la inclinación sobre un hombro Por eso es muy importante entender nuestra técnica y auto evaluarlo Espero les haya gustado, nos vemos en una próxima